¡Hola! ¡Buenas jugadores! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Seguimos en Underray, lo acordaros de este RPG, corte de los primeros Fallout. La verdad es que está muy chulo. Hice ya la misión, ¿veis? Que os dije que no, pues bueno, se podría hacer hecho unas cuantas misiones fuera de cámara, pero la que nos interesaba era la de reactivar el Power Generator, ¿vale? Pues eso hice. Y ahora el tío nos ha dicho... Este es el de las cámaras que tenía activado el último día, pero nos dice que vayamos aquí al Lower Underray a hablar con Gorky, que nos va a dar una misión. A ver qué tipo de misión nos da. Necesito encontrar... Necesito encontrar para... Este es con ese, ¿no? A ver... A ver qué me dice este, ¿no? A ver... You need... Decidamos direcciones... Aquí, I need to get to head... ese, perfecto. Vale, hay que salir de la estación norte, seguir recto, ¿no? Hasta el primer cruce de carretera... Primer cruce, ¿eh? En teoría... Luego gira a la izquierda... Y sigue recto, ¿no? O sigue para adelante... Hasta... Vale, es que esto... Tendría que hacer una foto para acordarme, porque... Vale... North... En dialogue... A ver... En teoría el norte... Según marca la brújula... Es... Aquí... Esto... Creo que la otra vez que fui no podía pasar por aquí, ¿no? Ah... Por aquí... Por aquí... Vale, vale, vale... Nada, nada, nada... Esto está rompiendo esto... Acordaros que hay... Hay zonas que... Y luego... Hola, amigo... Mi nombre es Bison... Mi nombre es JoripcGamer... Va, 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 va... Vale... ¿Me puedes enseñar... Pesabilidades? Eh... ¿Por qué...? Vale... ¿Qué puedes enseñar? Me... Requiero... Todo esto... Y no sé si... Tengo de esto... A ver... No... Vale... Vale... Ah... Es que no sé... Quería darle a la... A la línea de diálogo de arriba... Vale... Tengo el telekinete... Punch... Action... Action points 15... 25... Ranch 5... Pues gasta un montón de P6... Vale... Tengo las... Las tres ramas... Tengo las tres ramas que puedo utilizar de los ataques estos telekinéticos... Vale... Tengo... 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 140 de 140... Mirad todo lo que he pillado... Vale... Eh... Hay que hacer... Ahora que sé el camino... O creo que es el camino... Tengo que... Dejar las cosas... Lo que no sé es subir las reservas estas de PSI... Esta no sé cómo coño se suben... Vale... Casi, casi... Vamos a ganar otro nivel... Luego habrá que ver exactamente... Bien... Qué... Qué podemos hacer... Eh... Vale... Eh... Dirás... Bueno... No subes a dejar... No... Antes quiero ver si consigo vender... Cogí una energía... Eh... Pistola de energía... Que no voy a utilizar... El componente este... Necesito... Necesito... Mecanics 5 para... Eh... Craftearlo... Supongo... A lo mejor ponerlo en algún arma... O alguna mierda de estas... Vale... Vamos a ver este... Vale... Vamos a ver este... Que... Que... Que le podemos vender... Porque... Y luego necesito reparar... El ajaguar esta... La tengo... Hecha polvo... Tío... Pero... Esto veis... No lo quiere... Pero... Esto sí... Que le... Que le... A... Balas... Necesitaría balas... De... Vamos a ver... Vamos a ver... 15... 123... No... Tengo pasta... Pero no... Vamos a ver... Que me da por... Esto... Vale... Y por... Los casquetes... Que no valen nada... Por esto... Vale... Y... A ver... Vale... Perfecto... Vale... Vale... Ya he sacado una cosa... Luego... Quiero... A ver... Esto... Como se puede... Eh... Reparar... Tengo las corazas estas... Que valen una pasta... Bueno... De momento... No voy a... Cogido... Vamos... A... Private Quartes... Vamos a... A dejar las cosas... Vale... Eh... Esto... Vamos a dejar... Cuchillo... Eh... La carne... Eh... Todo esto... Esto... Que chatarra... Que hemos pillado... Eh... El martillo neumático... Vamos a dejar... Las almohaduras... Tampoco veis... El peso... Tampoco es... Pero bueno... Toda esta... Que más... Esto... 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 Antídoto... Vamos a llevárnoslo... Petching Kit... Vale... Restauración de fabric... Y... Vale... Vale... Y esto... esto no sé cómo coño se utiliza estas monedas no las quiero levanto con esto tengo suficiente uy esto lo he dejado en el suelo me he equivocado a la hora de vale, esto ya está luego lo que no sé cómo coño ¿veis? poniéndolo encima no pues está a 126 esta la vamos a poner aquí esta está muy mal ya no lo pone veis cuando ponemos un arma que no está bien pero claro como hago para ah no, calla, soy gilipollas, es verdad arriba lo pones este patching kit solo para armas y ¿quién me repara las armas, tío? no he encontrado a nadie que me repare las armas pero bueno supongo que lo encontraré a la larga ya es el juego que no te guía en nada te das de cabeza con todo y vas aprendiendo a hostias no, vamos a ponernos esto por si acaso vale, soy idiota esto va aquí vale como veis el juego en inglés y el problema es que sí que es verdad que hay textos y se me están pasando cosas seguro pero joder el otro día lo pensaba porque ya os digo me he hecho una partida al final no se grabó estuve una horita y me dije joder me estoy divirtiendo bastante vale what the fuck vale, vale, vale para vale, vamos a hacer la táctica guarra esta que tenemos que la verdad es que va muy bien vamos a coger esto y lo vamos a poner aquí vale nada porque me acaban de detectar lo que pasa que ya sabéis que esto aquí hay hay 60 vamos a ver si le meto bueno bueno, no le meto nada oh joder 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 vale el ataque a este a este si le consigo vale vale ahora viene donde me pegan donde no no pegan mucho vale ha fallado y este llega no vale vamos a ponernos justo aquí vale vale me queda no he gastado todos los que tenía vale vamos a aguantar oh un crítico tío vale puedo tirarme para atrás sí voy a curarme a ver este qué tal vale estuneado así quiere decir que ahora no atacará vamos a tirar para atrás bueno tengo tengo nivel vamos a a mejorar 35 vamos a ponerlo a 30 vamos a subir la defensa ya un poco más porque creo que vale 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 esto lo estoy utilizando poco vamos a subirlo un poco trampas me gustaría subir un poco más y esto para empezar a a craftear cositas tío vale ahora tengo no sé cuál es este es el que utilizo más creo vamos a subirlo a 15 vale espérate y vamos ah no esto ya no puedo coger vale acepto vale vamos con el tema del crafting las pieles estas veis puedo crear estas de cuero simplemente las creo para luego venderlas veis lo de no he disparado aquí lo de las rocas supongo que con alguna con alguna cosa decente ojo ojo hay mucha sangre para que no hay nada os digo el juego es para pasarse horas vale vamos a ver el mapa en teoría estamos en esta zona de aquí que es la que marca siempre no sé por dónde esto creo que es la parte de abajo bueno vamos a ver qué hay aquí vale vamos a guardar mira yo voy a jugar a las 5 horas aquí hay mucha peña vale ya me han visto ah wow ah 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 Joder, encima no he cargado, tío, ser imbécil No Aquí la he cagado, aquí ya estoy muerto Voy a con todos los que hay, tío Esto lo tengo, mirad, la primera Vale, por aquí De momento no es un buen sitio para venir Sí que podemos poner lo típico Las trampitas y todo este rollo Pero de momento no lo voy a poner Vale, entonces ya empiezo a tender el mapa Ahora se habrá abierto una salita al lado de esta ¿Veis? Pero bueno, no me interesa A lo mejor por aquí vamos al mismo sitio Pero bueno, vamos Ya que hemos empezado por aquí Vamos a ir paso por paso Vamos a empezar aquí Vale, lock locket Vale, tengo esto Es 15 Tengo, me gustaría Bueno, se puede ver, pero O sea, es que te lo marcará lo que tienes Vale, vamos a empezar Oh, 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 oh. Vale, dejarme que... Ah, no tengo la habilidad esta. Action points, no. Ahora, tío. Ahí. Cojonudo. Vale, va a cuerpo. Oh, 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 no, 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 no. Vale, ha fallado. Hostia puta. Vale, ahora estoy en un buen rango. Vamos a meterle ahí. Otra vez me ha pasado como antes. Es que, tío, no aprendo, eh. Vale, me da para... No. No sé si me puede ver o no, pero por si acaso... Sí, sí me ha visto. Esto no se puede usar en combate, tío. Tenía que haber comprado... Joder, no lo había visto, tío. Me gustaría... Olé. Ahora sí que me la puedo utilizar. Me gustaría... Que se pudiera mover la cámara. Porque me pasa muchas veces que... Esto que iría, olé. Que se esconden aquí abajo y cuesta mucho pillar objetivo. Vale, no sé si por aquí hay trampas o no. Vale, da la vuelta, ¿no? En principio yo empezaba por aquí, por aquí. Vale, ojo aquí. Vale, es que no he visto lo que hay. Ahí, ahí. Ojo, ojo, ojo. No me ha dado. 91. Vale, espérate. Me da para... No. A ver cómo pega este. Incapacidad. Incapacidad. Vale, el Strange. Decae, vale. Esto, a ver. Esto, para el crafteo. Ah, mira, ahora ya puedo hacer... Esto. Joder, idiota. Esto. Con... Esto. Ah, Tylorin parece que ha dicho 32, ¿veis? Pero bueno, ya, ya sé. Haber empezado por aquí. Vamos a hacer una limpieza. Si son de uno en uno, como veis, no creo que tenga problemas. El problema empezará si me salen... También puedo ir así, en el estilo mode este. Modo fantasma, ¿no? Modo escondido. Modo sigilo, podríamos llamar. Lo que pasa que... Te ven igual, por lo que he visto. Ojo, ojo, ojo. No, 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 no. Idiota. Yo no lo he visto, tío. Soy idiota, ¿por qué pasa? ¿Veis? No lo he visto. Joder. 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 Espérate que con esta, ahora esta. Vale, que suerte he tenido. Me he podido curar lo justo. Mirar, ¿eh? Me hace un martillo, tío, el cabrón. Vale, el PSI este me lo puedo tomar con esto. ¿Se recarga o no? Sí. Vale, hemos limpiado todo. Bueno, nos falta esta zona de aquí, ¿no? Y a lo mejor por ahí. He descubierto una puerta, ¿eh? Es que me ponía, pero... Loot, ¿eh? Y esto, Blue Pin, Process Plan Fungs, ¿vale? Muy bien. Blue Pin es conocimientos. Vale, no funciona bien, pero no puedo... Ojo. ¿Cómo podré llegar hasta aquí? Vamos a probar por aquí. Me gustaría grabar ahora, safe. A ver cómo voy de... 125, ¿veis? Menos mal que... Que vaciado. Oh, para, 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 para. Se me ha olvidado. Tengo que recargar, tío. Por cierto, también os diré que tengo ahora... Una... Estas balas son incluso mejores que las que tengo, pero... Tengo la 5 milímetros jaguar, que creo que tengo dos. Tengo... No, no, esta. Daño entre 10 y 12 mecánico, que es físico, ¿eh? Rango entre 10 y 7... Vale. Si la cambio... De estas tenía unas cuantas balas. Vamos a probar qué tal va. Vale, por aquí hemos... Yo no sé si hay una tecla para, para ocultar los muros, porque ya os digo, el problema es que... ¿Veis? No veo. Ahí, ahora sí que lo he visto, claro. Ves, esta pega más. Me permite... Más disparos. Oh, se ha curado, hijo de puta. Pero no es suficiente. Una mina... Y una daga... De acero. Vale. Bueno, ya las tengo puestas aquí. ¿Por qué no me deja curarme? El debe estar por debajo de 40. ¿Cuánto estoy yo? 37, es decir... Es cojonudo, ¿no? No me deja, tío. Esto sí. Ah, no, por encima de 40. Estoy justo por debajo, tío. No tengo nada que... Ahora estoy un poco jodidito, ¿eh? Tengo que abrirlo todo. Tengo que abrirlo todo. Ya está. Y me lo voy a comer simplemente para verlo, porque no lo veo. A ver, espérate. ¿Esto estaba en la tecla? Esta, no. Esta no, era esta. Ah, mira. Ah, no, este soy yo. Vengo aquí y me la... Ahí por detrás y me va a joder. La madre que lo parió. Ahora sí que me mata, tío. Me cago en la puta. No sé dónde ha aparecido el tío, eh. Pero bueno. Yo no sé dónde coño ha aparecido. Pero me ha jodido, tío. Ahí lo ha... Vale. Vale. Vale, tenemos esta parte de aquí. Ya vendré, ¿eh? Lo que pasa que lo que sí que voy a hacer es... Esto es por dónde he venido, creo. Voy a ver un poco más por aquí y ir a buscar... Eh... Curación. ¿Veis? Es que esto es... Vale, calla. Cojonudo. Y voy sin la puta munición. No sé por qué se ha movido. ¿Veis que? Otra vez. No me ha dejado pegarle. Le iba a apuntar y... Estoy muerto otra vez. Esto es para cagarse. Y esto no me sirve. Efectivamente. A ver... No. No. Vale, aquí no hay nada, pero al menos ya he visto lo que hay. Tenemos que volver para atrás. Lo que pasa que en principio, una vez limpias... No tienen por qué volver a salir. Habéis visto qué chulo el mapeado y todo, ¿no? Bueno. Este será el quinto vídeo que suba del juego. Si se acaba de grabar bien, porque la última vez lo dije lo mismo. Estuve grabando una hora y no se subió. Vamos a hacer nada. 45 minutos. Y ya está. Vamos a acelerar esto. Igualmente tenemos la misión. Tengo que encontrar al Gorsky este. Medicina. El tío este te cura de manera free. Así que... Perfecto. Vale, este es el tío. Un tío, el Newton. Este es un tío que hice una pequeña misión abajo y lo fui a encontrar. Vale. El tío quiere esto, ¿no? Perfecto, tío. Yo quiero esto no, porque esto debe valer una pasta que te cagas, pero la mitad sí, ¿no? A ver. No le voy a dar tanta pasta. Pero sí que le puedo cambiar a lo mejor cuatro de estas. Ah, no veis, pero él no quiere. Vale. Cuatro médicas. Oh, ¿esto qué? Vale. 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 Ya voy con cinco, ¿vale? Este es el Newton este? ¿Dónde? Aquí. Este es el que ayudamos, ¿eh? Gracias por salvarme la vida. Vale. Vale, perfecto. Vamos a ver qué más podemos antes de seguir en esa zona. Vale, vamos aquí. Vale. A ver. ¿Qué puedo dar? Estas mierdas. Unos cuchillos. ¿Veis? Ya no. Ahora solo quiere uno. Esto lo va a querer. No lo quiere. Aunque está marcado, ¿veis? Está aquí. Esto sí. No. Escuché, yo solo quiero uno. ¿Y esta mierda quiere otra? No. Los casquetes. Esto no vale nada, pero me lo quito de encima. Me da 69. Estándar de 55. Estándar de 44, sobre todo. Estándar de 55, sobre todo. Ya que caro que es el cabrón. Ah, pero necesito todo esto, ¿vale? Vale. Acordaros que no puedo craftear, porque no tengo el nivel. Tengo tailoring 30. Y si le meto esto, subiría a 32. Imaginaros. Pero no sé si tengo. He aprendido... La blue pin esta, ¿no? Vale. Plants and fungus y ampule. El ampule este. Esto no es, ¿no? No tengo ni puta idea de lo que es. Pero a lo mejor tengo en mi armario. En el de la partidita esta y tal. Pero bueno. 121 de 140. Vamos a poder vender alguna cosita más, ¿eh? Antes de irnos. Vamos a subir arriba. Este compra siempre cosas raras. Es para quitarme mierda, ¿eh? Me da 15, bueno. No está mal. Es curioso que tenga algún arma y no me... Este es el que me dio la misión de encontrar a Newton este. ¿Qué? ¿De aquí? ¿Qué quieres? Nada. Nada. Vale. Vamos a ingeniería. Ingeniería, ingeniería, ingeniería. Vale. Y vamos a ver. Esto no se lo doy por esto. No tengo mecanics. No tengo biología para utilizarlo. Esto no se lo voy a dar. Y le voy a dar solo uno. Bueno, me da 30. No está mal mirar. Y esto... Esto es lo que puedo necesitar luego para craftear cositas, ¿eh? El crafteo lo único que hace es que me da más... Este también... Luego puedo venderle las cosas más caras. Mirad. Energy Pistol. Pues le voy a poner... No, dos no, tío. Tengo dos. Le voy a poner a vender una. Efectivamente, una. Electronics 37. De momento no tengo el conocimiento. A ver... 281 que me da. Trade. Vamos a ver si... No. Estos de las células de litio tengo. Pero lo que no tengo aún es cómo chetar... Esto sí, ¿vale? Esto es para hackear computer device, ¿vale? Es decir, ordenadores, cosas de estas. Pero yo quiero el de las cajas. El que es porque he dejado en el subterráneo cajas sin... Sin craftear. Bueno... Vamos a seguir. Aquí abajo fui el otro día. No sé si hay alguien aquí abajo o no. No me acuerdo, ¿eh? Pero quiero seguir... Es lo que tienen estos juegos de roleo, que es una pasada. Quiero seguir chafardeando en... En la zona esta. Entonces hemos dicho que era la primera. Vale, era por aquí, ¿no? En esta zona. Vale, vamos a bajar a velocidad normal. Vamos a... Ponernos las cositas, por cierto. Esta no. Esta de 44. Esta es mejor, tío. Vale. ¿Qué arma me pongo? ¿Dónde coño estaban las que no...? 79. Vale, va. Igualmente con esta de 44 voy que... Entre las pelas, pero... Vale. Esta es la zona que ya hicimos, ¿verdad? Ahora no me acuerdo, tío. Y acabamos de estar... Sí. Estarán aquí los cadáveres, puede ser. Vuelve a salir el tío. ¿Veis? Y algo que os decía. No sé por qué. ¿Veis? Marca barriles, todo este rollo. Pero no veo al... Al pájaro que me viene a matar, tío. Ahí está. Está escondido, tío. Está aquí. Y no me deja... Ahora ya te he visto, ¿no? Vale. Le he metido un crítico. Supongo porque al estar aquí en el estilmo de este te hacen más daño. Ole. Una botellita. Perfecto, tío. Aquí es donde salió ese que no... Que me cepilló, ¿no? Era aquí. Vale, vamos a guardar... Es que no lo veo, tío. Míralo. Muy bien, chaval. Tío, me dice, tendrás que hacer lo mejor que eso. Pues me parece que un crítico... Ole, y me da una de estas. Ojo, porque mirar esto... Vale, me da uno de daño por... Oigo algo raro. Oigo algo raro. Aquí había uno, ¿puede ser? Sí, hay un ruidito, pero es del juego, no es mío. Que debe ser la máquina, una máquina de estas o... Esto es lo que os decía, las box estas... Metas hacking. Vale. Pero necesito un aparato para hackearlas. Un aparato que no tengo, tío. Y me vendría de cojones tenerlo, tío. Porque vete a saber qué cosas hay ahí. Y me las dejé el otro día. Un aparato que sale en el tutorial. Y que si lo viera... Oh, vale, vale, vale. Si le meto... Con estas, ¿qué pasa? Mira qué poco daño hago con esto. Le he hecho un crítico, pero bueno. Y nos vamos para atrás. Le da para 3. Ay, no tengo puntos de acción. Vale. Vale. En principio, ya está. Ha aparecido otro pájaro y no sé dónde, tío. Ya tengo unas botas, ¿eh? Se activa y no sé por qué, tío. Es una mierda. Estos son casquetes, ¿eh? No es... Es que me da igual, ¿eh? Voy a tirar. Voy a ver. Ahí. Ya lo veo. Putada, es que no le puedo tirar nada. Colocar una trampa, va. Ahora me la tengo que comer, pero bueno, me la comeré y ya está, pero... Vale. Oh, hijo de puta, se ha curado, tío. Se ha curado. Vale. Dejarme... ¿Puedo o no? Vamos a ver qué daño hace esto. Vale. Vale. Dejarme que tengo que... No me deja, tío. Perfecto. ahora sí que me deja ponerme los ventajos y es menos del 40% no lo que hemos visto antes vale, esta no se puede pero yo puedo, tengo y lo vamos a dejar aquí porque siento un ruido y no sé si es el juego luego lo repasaré o los putos cascos que son nuevos o tengo un tumor cerebral que también puede ser ahora siento el ruido que hay aquí atrás, esto lo puedo entender casquetes un ojo vale, esto ahora no puedo pero aquí voy a entrar y lo dejaremos aquí cuando lo deje aquí si es que no me cepillan porque no consigo ver he salido del modo combate y me deja esto es porque a lo mejor aquí dentro hay pero es que no me deja entrar debe haber alguien aquí dentro eso no me deja el rollo es este tío que están escondidos tío es que debe ser es que debe ser es que aquí me lo hace quitar vamos a hacer una cosa antes a ver si consigo engañar al juego vale vale debe estar aquí dentro el tío que me activa el modo combate ahí está oh, 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 oh oh, oh hijo de puta ¡Oh! ¡No! Vale, y ahora este El macho alfa Yo no se lo puedo poner Aquí, aquí sí Ah, ya lo tenía colocado, tío ¿Me puedo tirar esto para que no se mueva? No Y con esta No Puedo cargar No, no tengo puntos de acción Ahora ya se moverá Esto le ha retrasado Joder, 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 joder Tranquilo, tío Eso le ha retrasado un huevo, pero no lo suficiente Pon esta Joder, como ha costado, tío Vale, ya estoy de peso Arriba del todo, tío Es una putada Justo que Me está dando menos 2 cada vez 141 Vamos a tirar y que es esto mismo No Me interesa bastante Buah, tío Esto es bastante... Aquí tengo que venir Esto me lo puedo llevar Bueno, ya voy cargado otra vez Vale, nos da balas de estas Minas Vale, lo dejaremos aquí Y el próximo día Seguiremos Me iré para arriba otra vez A dejarlo todo Y vendremos a saquear Todo esto Lo he dicho Espero que os estéis gustando Este es Underrail Como veis es rock clásico Ya sabéis Suscribiros, dar a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós